El mandato que hace el Señor sobre los apóstoles El mandato que hace el Señor sobre los apóstoles El mandato que hace el Señor sobre los apóstoles El mandato que hace el mandato que hace el mandato que hace el mandato El mandato que hace el mandato que hace el mandato que hace el mandato Porque tenemos muchas veces los corazones heridos, los corazones lacerados Primero tengo que dejarme sanar por Dios, que Dios sane mis heridas, llene mis pasivos Por eso antes de usted tener una relación interpersonal inclusive del matrimonio, del noviazgo Primero usted tiene que estar convencido del amor de Dios, estar lleno del amor de Dios Para que no le falte nada, usted no depende de una persona, usted no depende de esa relación para ser feliz Me encantaría que estuvieras conmigo toda la vida pero si no estás no se me acaba el mundo Porque yo estoy lleno ya del amor de Dios y es el amor de Dios el que me lleva a amar de una manera desprendida De una manera auténtica, libre, sin esas dependencias tan nocivas y sin esas afectaciones tan nocivas Inclusive entonces desde la otra perspectiva que decíamos en un principio Ese amor es el que me permite amar hasta el extremo en la realidad pastoral, en la realidad del servicio En la realidad del pobre Porque no depende que tú me ames a mí A veces hay gente que dice no, pero uno para qué va a ayudar Si la gente es malagradecida, vea lo que hace, uno les ayuda y después responde No, no, es el que está esperando Como el novio que está esperando la novia, la esposa que está esperando el esposo Y entonces genera, porque no se ha llenado el amor de Dios Cuando uno está lleno del amor de Dios, entonces uno hace un fruto duradero Porque no depende de que el otro le agradezca ni que el otro responda El amor es gratuito, una característica del amor es la gratuidad No lo doy porque me dan Yo no puedo perdonar porque a mí me perdonan o porque a mí me piden perdón Yo no puedo hablar porque a mí me responden Yo amo porque esa es mi esencia Porque yo soy amigo de Dios No soy un siervo que me manda a hacer las cosas Sino que soy un amigo de Dios que se ha llenado del amor de Dios Y cuando estoy lleno del amor de Dios no puedo hacer otra cosa más que amar No puedo hacer otra cosa más de servir, que ayudar No puedo hacer más Y de esa manera mi fruto es duradero Porque no proviene de mi amor que es finito De mi corazón que es finito Sino del amor de Dios que es infinito Y en el corazón de Jesús coloco toda mi vida Dejémonos amar por Dios Para que así seamos capaces de amar a los demás Y que este amor sea verdaderamente duradero y eterno Aminor mexicanos Y que está pasando jetzt a todo el mundo Yo no voy a tomar County